Malén Deniz nació en Buenos Aires, actualmente vive en Nueva York, con una maestría en escritura creativa por la Universidad del 3 de Febrero, una prolífica actividad dentro de la literatura con cuatro poemarios ya editados y una primer novela recientemente publicada, Litio. También escribe ensayos y periodismo cultural feminista con opinión en arte, cultura de masas y cine. Ha producido programas radiales y participado de los mismos con su opinión. También ha coordinado talleres de escritura. ¿Nos encontramos con Malén? Claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, con la poesía del mundo. Y hoy estamos con alguien que está en Nueva York, Estados Unidos, Malén Deniz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Malén. Lo que he venido observando en tu trabajo es una forma plural de utilizar la palabra en varios formatos. Pero es como que la poesía tiene una preponderancia en tu producción literaria. Entonces yo te pregunto, ¿qué es un poema para vos? Para mí un poema es un modo de evidenciar los problemas de la realidad. Es como, es una grieta en la realidad por la que se escapa algo y entra algo también. Es algo que está ahí, al alcance de todos. Pero que en el poema lo que se intenta hacer es una especie de captación de eso que ya está ahí. Entonces es un ejercicio, es una imagen, es un sentimiento, son como un montón de cosas que para mí más que nada lo que hacen es eso. Es evidenciar que hay algo en la realidad que tiene cierta problematicidad, ¿no? Problematicidad desde un punto de vista filosófico. Y para mí es como, para mí es como la evidencia de la Matrix. Es como, eso es un poema en algún punto para mí. Es como, ahí para, lo vieron todos, lo sintieron todos también. Y hay algo de captar también una voz, me parece. Para mí es un ejercicio de captación, es un ejercicio de captación de algo que me excede a mí individualmente y que creo que nos excede a todos en nuestras individualidades y que por eso es como una voz colectiva. Pero es como, en mi obra en particular, yo tuve distintas etapas y creo que hubo un momento así muy de estar buscando una oralidad, algo que se escucha, algo que está por ahí. Y hubo otros momentos donde esa captación era más con lo visual, con la luz. Nada, como mi obra va transformándose también acorde a cuáles son las cosas que en el momento de mi crecimiento, también como persona, me empiezan a convocar, a preocupar, a resonar también. Claro. Bueno, vos has hecho una maestría en escritura creativa, en Utrecht, supongo que allí habrán revisado la tradición literaria, la tradición en la poesía. En tus prácticas literarias, bien destacás, ensayo y periodismo cultural feminista. ¿Qué le aporta al poema, en tu desarrollo actual, esta impronta de género? Yo no pienso mucho en, a ver, para mí el poema no es un ensayo, ni es panfletario tampoco, para mí un poema siempre es político igual en algún punto, pero no es que por escribir ensayo feminista y porque yo analice la realidad, en el ensayo mis poemas son ensayísticos. Son como canales distintos, las cosas que me preocupan aparecen en toda mi obra, aparecen en mi obra como periodista, en mi obra como narradora, en mi obra como cineasta, o sea, todo lo que me interesa a mí va apareciendo en estos distintos lugares, con sus diferentes cualidades. En la poesía a mí particularmente, como no me interesa bajar línea quizás de algo, sino solamente como mostrar ciertas cosas, que me parece distinto. No sé, mencionabas algo de la tradición de la poesía, y si tengo que pensar en una, como en una de mis poetas favoritas, es Susana Tenon, y si bien no tengo nada, o sea, no me puedo comparar con ella para nada, porque es un emblema, una bestia, una voz muy particular, sí hay algo que desde que yo leía a Susana, como que entendí que eso era algo que a mí me interesaba, la captación de esas voces, como de la multiplicidad de la voz de las mujeres, o de los no varones, como digo yo, porque no solo me interesa la subjetividad de las mujeres cis, sino todo el compendio de identidades que no es un varón cis. Entonces esas cosas van a estar en mi escritura, porque es como miro el mundo desde que tengo memoria en algún punto, es como hay algo de, yo veo, leo mis poemas a la distancia, cuando pasa el tiempo los leo, y es como, podría haberlos escrito Malena a los tres años, podría haberlos escrito Malena a los dieciocho, y algo muy como de búsqueda de la identidad. Entonces, eso, sí, por supuesto va a haber como notas en común entre lo que hago como ensayo, entre la, o sea, hay hasta momentos muy particulares donde si vos agarrás un ensayo, un poema y un texto narrativo, seguramente aparezca una misma imagen contada de otra manera, o haciendo foco en otra cosa. Para mí cada materialidad, cada soporte, nos permite jugar con algo distinto también, con una dimensión distinta. Claro que sí. Ahora, sí, perdón. No, 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 un poco que para mí estos planos se componen, y a la vez es como una especie de, como un cristal facetado, como que cada cara de esto es mi obra en total, pero no es que, no es una influencia, sino nada más un ejercicio de identidad. Comprendo. Has producido ahora últimamente una novela, Liti. Este pasaje a la novela ha sido, porque tal vez el tema, no ha sido la poesía una forma de representarlo, porque has querido experimentar, qué es lo que te ha llevado a escribir una novela, viniendo de esta práctica poética bastante intensa en los últimos años. La novela es un poco una continuidad de la práctica poética, porque hay algo muy lírico en la novela todo el tiempo, no se aleja demasiado de mi poesía, pero es simplemente que me pidió lugar una voz más narrativa, me pidió lugar en algún punto. Es como no lo decidí tanto yo, sino que empezó a pasar, y entonces yo empecé a trabajar con eso, como aparecían unos textos más narrativos, apareció una historia en un momento, y a mí me interesan mucho las cosas que parece que no existieran, como que esa quizás es mi obsesión más grande, como esas cosas que parece que no pasaron, como las mujeres a las que las tratan de locas, las relaciones abusivas como muy sutiles, las sutilezas, y también mi obsesión a la salud mental. Esos son como temas que aparecen en litio, entrelazados de una manera. Y me pasó que yo veía algo en la generación de mis amigas, yo nací en el 89, nuestra adolescencia todavía la ola verde no estaba ni cerca de suceder, así que nuestra adolescencia fue muy patriarcal, nos traicionábamos por varones básicamente, era como los varones tenían el protagonismo y el don de decidir cuándo algo era verdadero, cuándo no, como que si yo decía que algo pasó, pero venía un varón y decía que no pasó, no pasó. Entonces me interesaba trabajar con eso, porque había sido como yo transité mi adolescencia, más de una vez sintiéndome que yo estaba volviéndome loca, porque creía que inventaba situaciones, y también viniendo de un contexto bastante privilegiado, porque yo fui al Nacional Buenos Aires, y los varones del Nacional Buenos Aires son un estilo de varón muy particular, o sea, vienen primero creyendo que van a poder hacer cualquier cosa en el mundo, no es solo que a los varones tienen más posibilidades además, pero vienen de casas muy privilegiadas, con mucho dinero, y encima con mucha cultura, creyendo ya que van a ser lo mejor del planeta. Me interesó trabajar con esta energía sin nombrarla tanto, porque me gustan las historias de intimidad, y me gusta como estar contándole algo a alguien, y que los detalles se vayan colando en algún punto, esa era un poco la idea de Litio, como en ningún momento la protagonista dice, mi mamá se suicidó, pero la mamá se suicidó, y es la vida con esa herida, y también la vida con la violencia sutil de los demás, este varón que está del otro lado, del relato, este varón a quien se le habla, es quien moldeó quien ella cree que es. Entonces eso me parecía muy interesante cómo se genera un desprendimiento de ciertas estructuras sutil, no me interesaba una historia superadora, como, ay, ahora se vengó. No, a veces darse cuenta de algo lleva mucho tiempo, y es simplemente que algunas fichas empiezan a caer de a poco, me gustan esas sutilezas, ese momento en el cual una, como protagonista de su propia vida, sabe que algo, que se viene algo, que ya vio algo que ya no puede volver a dejar de ver, pero bueno, ese proceso es lento. Y me, perdón, No, 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 por favor. Me interesaba mucho también, como decía, yo observé a mi generación bastante, a estas chicas que siempre se sintieron un poco más incapaces que los chicos, a mis amigas, que son brillantes, y que recién ahora, atravesadas mucho por el feminismo, empezaron a soltarse de determinadas estructuras, cómo incluso en nuestro mundo progre, esto se reproducía constantemente, y los varones decidían todo, y me interesaba también, como clase media, como, yo no vengo de una familia de dinero, pero me crié con todas estas personas del Nacional Buenos Aires, que tenían mucho dinero, y la dimensión del dinero es algo que a mí me interesa muchísimo, quizás porque me faltó, siempre. Entonces, es como que había algo ahí, yo quería crear un personaje que no tuviera que trabajar, pero que lo viviera con culpa, que era incluso el retrato de mucha gente que yo conocía, que habían heredado un departamento, y podían como estudiar durante años, esas carreras largas en Puan, y como me intrigaba ese anti-heroicismo, como esa chatura en algún punto, esa chica que no trabaja, que como que está ahí encerrada en un trauma igual, pero como que no se necesita a la vez, y pensaba como, yo creo que fantasié un poco cómo sería la vida si no tuviera que ir a trabajar todos los días. Pero bueno, me permití ese ejercicio. Bueno, digamos, si la posición vidente de la escritura de la poesía te hace ver ese entramado sutil que toca los ojos de todo, pero que nadie sabe dónde está, tal vez te ha podido también dar una lectura muy sutil del grupo al que pertenecía. Porque a veces, tal vez la gente de nuestra generación piensa que en tu generación ya han nacido en la época en que los feminismos, las ecologías, las redes sociales, tal vez esta parte del mundo siempre está un poquito en otro estadio de ese conocimiento, pero que esto los atraviesa y que eso les da un estatus de realidad para crear un yo lírico, por ejemplo, en el caso de la poesía, que es realmente muy diferente de a veces de la tradición misma de la poesía, por ejemplo, en la Argentina, porque las cuestiones sociales, las cuestiones de la intimidad, como vos vienes a partir de las cuestiones de género, de las sexualidades, la intimidad ha sufrido unos cambios en su concepción, en su percepción, en su práctica, extraordinarios. Y es un tema que vos tomás mucho, esa palabra está constantemente, lo veía el tema de la propuesta de tus talleres, ficciones de la intimidad, como se llama en parte de tu Instagram, ¿cómo definirías la intimidad en este momento como pie para la creación de ficciones? Yo creo que la intimidad es una herramienta y que ha sido históricamente una herramienta en realidad, es como no hace falta que tenga que esté atado 100% a la realidad algo para que sea íntimo, porque en realidad nos atraviesan todo el tiempo muchísimas ficciones, la autonarración, la historización, pensar quién uno es y las miles de veces que una se cuenta a una misma van cambiando también. Yo creo que siempre hay algo como de interioridad en el ejercicio de escribir que es como analizar cómo desde la cabeza de quién escribe o cómo yo me relaciono con esto, cómo otro se relacionaría con esto, y el ejercicio de intimidad para mí lo que es interesante es que no es solo la intimidad de uno, sino la intimidad de los demás. O sea, eso es algo que yo escucho mucho sobre todo de críticos varones, que es como estas chicas que escriben cosas que les pasaron y que aparece mucho esa crítica como uno, como si fuera menos valioso, como si no fuera la historia de la literatura misma, un montón de memorias también, como de reinterpretaciones de la propia historia, y como si no hubiera un ejercicio con la lengua también, ¿no? Es como, para mí, centrarse en la realidad de las cosas como si hubiera una realidad también, es un problema demasiado viejo, es muy moderno, es muy como existe la realidad y la fantasía, no, está todo medio mezclado, entonces para mí la intimidad es como quizás es el truquito que yo tengo, que es que yo hablo mucho de intimidad y hablo mucho de mí misma, seguro también, pero mis ejercicios de intimidad son también con la intimidad de los demás, es como entender un poco cómo los demás se relacionan con las cosas, los temas de clase que me obsesionan, la gata se quiere comer esta ensalada, es muy linda, entonces es como, en realidad el ejercicio de intimidad es más un ejercicio de búsqueda de una voz y de una transparencia, yo hago muchos ejercicios con mis alumnas, digo alumnas porque en general tuve alumnas mujeres, no se acercan tanto alumnos varones al taller, tuve alguno que otro así, pero bueno, trabajamos mucho con los recuerdos, con las fotos, hay algunos ejercicios que yo me robé de otras profes que tuve como Vivitelas, yo estudié Biodrama con Vivitelas, entonces como, hay algo, ¿qué haces? Baby, the cat is having the hummus, dude, can you, yeah, can I take care of this? Perdón. ¿es argentino o es neoyorquino? El gato es neoyorquino. Claro, porque también quería saludar a sus familiares y amigos, locales. se estaba comiendo todo, me perdí un poco, perdón. hablamos un poco de la intimidad y también por último quería hablar contigo del tema de tu posición de migrante, ¿no? vamos a sacar la maleza que acá estoy yo, pero, ¿cómo ha sido la impronta de haber estado ser migrante, latina, mujer, joven, ya con una trayectoria en la literatura, con ideas, ¿hubo ayudas? ¿Hubo cuáles fueron los problemas? No, te digo la verdad, todo menos ayuda, todas las puertas que se me podrían haber abierto en Estados Unidos, todas cerradas, yo llegué acá y no hubo nada, respecto de la literatura particularmente, nadie, nada, o sea, sí, bueno, estoy exagerando, capaz, hubo una persona que Silvina López Medín que me seleccionó para un taller, esa fue la única actividad literaria que hice yo, más o menos, acá en Estados Unidos, en la New York Public Library, y ahí trabajé poesía en inglés con ella, que para mí era algo muy interesante de poder hacer, ella es argentina, pero hizo toda su carrera acá, entonces trabaja en el bilingüismo, para mí el bilingüismo es muy interesante porque es como, para mí implica un poco la separación para con la lengua madre, es como este switcheo, este ir y venir todo el tiempo de la lengua madre, para mí que también la maternidad o mi relación con mi madre me obsesiona y me da que escribir todo el tiempo, es como, es interesante tener que vivir toda tu vida en otro idioma, se generan puentes muy ricos, frases muy ridículas que son muy graciosas, porque las lenguas empiezan a estar medio mezcladas, sobre todo cuando yo, mi marido es estadounidense, entonces mi vida íntima pasa en inglés y con algunas adiciones de español, entonces es como, me cambió un poco el canal por donde pasa la lengua, ¿no? como cambió directamente como hablo, pero en términos de mi carrera la verdad muy difícil estar acá, también el contexto no fue el más favorable, yo me vine y al año y medio pasó el COVID y nos quedamos todos sin trabajo y etcétera, pero bueno, la neoyorquina es una sociedad muy competitiva y en general las personas que vienen acá, no todas las personas, pero se vuelven bastante competitivas también, entonces no hay una sensación de cooperación, yo le he escrito a personas como, che, me introdujo tal con vos, no sé qué, soy periodista, quería saber si había alguna chance de colaborar, no sé qué, me han bloqueado solo por hacer esa pregunta, así. Así que la verdad es que me pegó un poco, me pega el ego todos los días porque trabajo de algo que no tiene nada que ver con lo que yo hago ni lo que hacía y fueron muchos años para mí construir una carrera, primero porque yo nunca, o sea, siempre tuve una visión muy integral, pero no todo el mundo entendía que yo era artista y también comunicadora y que esos dos caminos para mí se integraban, recién cuando llegué a Futuroc siento que algo de esa voz que yo venía buscando, esa obsesión por ciertas películas, por ciertos contenidos, empezó como a tener su lugar y me fui. Entonces es como, es un poco difícil porque todavía no encontré mi lugar y encima de todo una vive no encontrando su lugar cuando es migrante, es como no estás en casa, no estás en casa y cuando te angustiás es todo, son todos yanquis, es esto, esto es farísimo y y hay una cosa muy rara en Nueva York también que no me deja de sorprender todos los días de mi vida y que eso para mí es un componente de extrañamiento que es que Nueva York fue tan fotografiada y tan retratada y tan ficcionalizada que es como vivir en un set todo el tiempo, entonces yo a veces no sé si no estoy como jugando distintos personajes hasta que vuelva a encontrarme nuevamente o que me vuelva a Argentina ni quién sabe pero es definitivamente un momento muy raro para mi carrera estando acá. Comprendo, sí, sí. Bueno, tu interés por la salud mental y la literatura hay mucho campo que podés hacer allí ayudando a mucha gente realmente a desentrañar sus nudos afectivos y psicológicos y creo que esa relación ese maridaje como se dice creo que te va a llevar por un camino interesante en mi intuición de lo que he leído y escuchado de vos pero Malén estamos bien estamos bien estamos hablando de poesía de literatura estamos hablando de temas que queremos así es que también estamos bien yo te agradezco muchísimo Malén en este momento con nosotros la verdad que ha sido muy interesante y bueno te deseo lo mejor y saber que este espacio es para lo que quieras si quieres anunciar algún trabajo no sea más y estamos a tu disposición así es que muchas gracias Malén Denny por estar aquí con nosotros Les agradezco muchísimo estuvo buenísimo hablar con vos es como hablar con una amiga bueno muchísimas muchísimas gracias muchas gracias así que bueno ya sabés este lugar es para vos es una casa de invitados que después se vuelven huéspedes no hay ningún problema y dueños si quieren así es que todo para vos muchas gracias Malén nos despedimos nos despedimos de todos los que están mirando este lindo momento con Malén Denny muchas gracias gracias a todos los que están mirando